El buen aniversario te quita el estrés El buen aniversario Siento el ritmo que alimenta mis latidos Siento que mi piel se eriza, voy a enloquecer Voy bailando, giro y me pisa todos mis sentidos Ya no aguanto, yo solo te sigo, quiero enloquecer Ven conmigo, ya verás lo que te digo En el programa en vivo, que todos quieren ver El buen aniversario, ya está aquí El buen aniversario, para ti El buen aniversario, es lo que quieres ver El buen aniversario, ya está aquí El buen aniversario, para ti El buen aniversario, es lo que quieres ver Ves, aquí no existe un test Prende la tele y ves El buen aniversario de Vest Un, dos, tres, aquí empezamos otra vez Con categoría, oh yes Con música y entretenimiento a la vez Tú lo ves, Ryan y Prince Quien te trae lo mejor cada vez Con alcides, esta vez Oh yes Yo sé que él te hará decir yes Yes, yes No lo sé decir en inglés Y con la tecla de estrés El buen aniversario, ya está aquí El buen aniversario, para ti El buen aniversario, es lo que quieres ver El buen aniversario, ya está aquí El buen aniversario, para ti El buen aniversario, es lo que quieres ver El buen aniversario, ya está aquí El buen aniversario, para ti El buen aniversario, es lo que quieres ver El buen aniversario, porque quieres ver